El juego llamado Epstein Tenemos Epstein gente, un juego A ver vamos a poner un rato acá, mi cámara Sin molestar a nadie, y el chat lo regresamos un ratito Pero tenemos Epstein, somos una persona que está en una isla Ahora mismo vamos a puntos variables, voy a subirme en todo en suerte Ya creo que la suerte es importante cuando vas a meterte a este tipo de islas Y voy a elegir una coleta de caballo Hair color, casi que está igual todo Esto en rojo, para que me vengan a rescatar más rápido Y color de piel, blanquito como en la vida real Difficulty character, como que dificultad Dificultad 3, como 3 Arquero, no, voy a ser sobreviviente Eh, ok, start new game Este juego se llama Epstein gente, no sé si tiene algo que ver con la última polémica que hubo Pero ahora mismo estamos, vamos a ver que tanto también vale la pena porque me costó 18 soles Poco más de 5 dólares A ver, vamos a bajar por acá un segundo Este al parecer es mi casa If you have any suggestions for expanding this content Ok We sorry about We sorry but there are no pokemon on this island No mames, solamente podemos hacer pactos satánicos Nomás al parecer Ok, tenemos acá Este Tenemos acá, al parecer, nuestra vida de energía nivel 1 Espíritu 0 de Vale, tenemos una piedrita Y tenemos una nota de this game Vale, estamos básicamente avisándonos en que está En, en Como que en fase de beta O que acaba de salir el juego Así que por favor no los, este No los funemos Y menos por el nombre Porque literalmente se llama Epstein O sea También te digo Este nombre puede tenerlo quien sea Pero justo, medio raro Que justo se trate de una isla, ¿no? El men pudo haberse, no sé Dedicado a hacer cualquier otra cosa Cualquier otro tipo de juego Pero justito ¿Cómo paso acá? Aún no tengo ni idea A ver We need to guard this Uf, tengo que agarrar madera Tengo un hacho así que vamos a sacar un poco de madera Supongo que será así Vamos a picar este árbol Estamos que le bajamos 15 de vida El arbolito Ahí vamos agarrándolo del piso ¿Se puede o no se puede? Vamos 8 recién de madera Necesitamos 30 según esto Al parecer estamos en una ¿Qué es esto? Una isla pirata, no sé Acá en el piso hay algo más Vale También te digo Yo no veo mucho más árboles Aparte de los que están acá Voy a quitar este No sé de dónde voy a sacar ahora la madera Estoy asustado Vamos a ver Si hay alguna que otra Referencia extra Esta es la Versión 1.0 Como dice a la derecha De Epstein En el juego del momento Tenemos ya el 27 de madera ¿Cómo este me dio tanto? Y el otro me dio un carajo Pero me voy a ver Si que me dejé algo en el piso No puede ser Corro un poco raro También me digo mi personaje No sé si tenga que ver Algo que ver No sé si tenga algo que ver Con este Con lo que pasa en la isla Que no puede caminar de bien Now it's time to guarder some rocks Ok Vamos a agarrar una piedra Y vamos a picar Esto No, esto no lo puedo picar ¿Verdad? Algo que puede picar acá con piedra Eh Para atrás puede ser Estamos 30 Y por acá arriba No Esto no lo puedo quitar Pues no sé ¿A dónde sacó piedra ahora? Capaz ni es acá Y acá ni siquiera puedo entrar Y en la casa no creo que tenga que romperlo A esta piedra Tiene pinta de que se rompe A ver Espérame Uh, se me bugeó todo Todo mal hecho el juego Vamos a ver cuál se me bugea más Esto o el Poppy No, esta no me deja golpear Vale, me voy supongo A buscar este Para en el agua le puedo pegar No Welcome to Epstein Island No Pokémon No sé por qué Como que me dice acá Que no es Pokémon Voy a ir para el frente De última Podría nadar digo yo Aunque el tema de comida Y eso me está poniendo un poco nervioso Recién voy a 90 Pero en un rato O sea, como no sé cómo conseguir comida Hay tiburones, ¿verdad? Hay tiburones Hay que tener cuidado ¿Se me acabó la estamina? No, pero no quiere correr Ahí va, ahí va Hay tiburones a la derecha Supongo que me matarán después A ver A ver You found other Press J No sé qué cosa Vale Acá tenemos Podemos agarrar esto No, no creo que se coma Esto sí que se come Vale No creo yo que se coma Las estrellas de mar Creo que en la piedra Ni siquiera son comestibles Aunque bueno Me lo creería Si me dicen que en Japón Sí se lo comieron Ah, acá va Piedra, piedra Vale Piedra, piedra Piedra Estamos 30 Vamos agarrándolo del piso 3, medio Solamente Vamos agarrándolo más del piso ¿Esto lo puedo agarrar o no? Ah, vale Sí, sí, sí 3, 3, 3, 3 3 cada uno 3 cada uno Voy 21 Creo que ya no Ya se acabó Lo de acá Necesitamos otra piedra más ¿Qué es esto? Más horrendo Cómo camina Le puedo pegar Uh, lo hice mierda Lo hice mierda ¿Quién es este? Le puedo quitar su loot Y yo tengo un montón de cosas Que ni sé para qué son Ok, necesito una piedra más Me está diciendo acá el tutorial que lo haga Pollito ¿A ti te puedo matar? ¿Cómo es que me aguanta más el pollo que el otro? Encima el pollo ni se va corriendo Le vale verga 100 de experiencia Maravilloso ¿Cómo sé que estoy nivel 2 ya? Nivel 1 100 Recién de experiencia O sea, no he hecho nada Desde que aparecí en este mundo Un regalo Acá veo ¿Lo puedo romper? Lo puedo romper Lo puedo romper Lo puedo romper ¿Qué es esto? Madera Y una botella No sé qué Vale, voy a sacar acá Piedra ¿Qué es que necesito para mi misión? Necesito 9 más De hecho ya con lo que está en el piso Creo que ya llego A ver Vale, excelente Ah, no, no De hecho no llegué todavía No dije nada No me deja agarrar A ver 30 Vale, ahora sí Garder 15 de fibra From the flowers Necesitamos 15 de fibra Ahora Espérame que me llevo esto Oye Y las referencias Y O sea Yo he pagado 18 soles Porque quería ver ¿No? Un poco más de cerca Vivir la experiencia Pero ¿Cómo así? No estoy viendo ninguna referencia No estoy viendo nada No le puedo pegar Ni siquiera a este men Bueno Buenas tardes ¿Puedo entrar a su casa? No Tampoco Este men Ni me pega Supongo que ni será malo No sé De las plantas ¿No? Necesitamos algo de las plantas Estas plantas no serán Digo yo No me está dando nada Esto no es piedra Esto parece que sería otra cosa No sé si hay más adelante Hierro, metal o cobre Ok Epstein De momento vamos muy normalitos No me No quiero que me decepcionen ¿Qué son así de ruedas acá? No quiero que me decepcionen Pero No comenzamos con el pie derecho Un chazo Madre ¿Qué pasó? Ah Esa es una mina O sea que si hubiera entrado así Hubiera muerto Wevón ¿Por qué? Oye ¿Y ahora cómo quito lo del piso? O sea ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿De las plantas? No, pues yo no veo ni una planta Un pescado Vale Me voy a reparar este Un melón Enfriado Y se han quedado ahí Se quema algo acá Mano Es igualito A mi mierdú Es la silla Es la silla De Stephen Hawking Es verdad Ah Hay multijugador de este juego De mierda Y no hay multijugador De otro juego más piola Como el de ruleta Por ejemplo No sé por qué ¡Puerco! Ven aquí ¡Puerco! A ver Que se ha montado un montón Ok La silla realmente será referencia Gente Sí, porque ¿Qué ha sido una silla entonces ahí? Puede ser que sea referencia Y que ustedes la hayan captado Antes que yo Porque si no me decían Probablemente ni he enterado Buenas bro ¿Qué tal? ¿Les puedo pegar? No Buenas Oye Necesito ahora supuestamente 15 de fibra De la planta De las plantas Pero no tengo ni idea De cómo sacarlos ¿Está molesto este men? Esqueletos ¡Ah! ¡Le puedo hablar! Ahí tal Dice A ver No, no, no Le vale brega Ah, sí, sí, sí Start trade Me trae cosas Me da cosas de metal Espadas Pistolas con coins ¿Cuántas monedas tengo a todo esto? Creo que tengo cero, eh Fornay Salcemic Caldron Bueno, gracias, mano No sé ni siquiera de dónde sacar la Eh, las monedas Pero hay más gente acá, eh Y sí, están en la referencia Gente, me da un poco de miedo Que eso sea una referencia ¿Y ya? ¿Y dónde está Donald Trump? Qué huevada ¿Dónde está Donald Trump? Oprah Winfrey ¿Dónde están todos los famosos Que según estaban por acá? Oye, mano Calma Te he asado Pucha, ¿qué es esto? Quiero su masaje Me van a matar, güey Pega, güey ¿Se cansó? 20 de experiencia No dan nada, güey Si para subir el nivel necesito O este Mano, me veo un enano ¿El que maté a un enano? ¿Se defendió? ¿Yo me puedo defender? ¿Cómo se define esto? Es enfermo Vale, ahí va Le quito Ah, que tengo coins Vale, pues Banana Oye, no sé para qué sirven La papel esta Lo dejo, eh Puta, no mames Me van a matar, güey No sé si me matan encima Bueno ¿Y ahora qué? Voy a ir a donde Zeus A ver qué fue Uy, no morí Voy a ir a donde Zeus A ver qué fue Mira, maldito de enano Puta, me voy a morir, güey Ok, acá, acá Ni siquiera debí entrar, creo Un poco de chomierda Su juego Me ha costado 18 soles Lo voy a devolver, eh Lo voy a devolver, güey Espera, me quiero abrir Que hay acá ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, unas llaves, unas llaves Otra referencia, gente Puta, no mames Respond Otra referencia de las God Devuelve esa mierda Mano, no vas a practicar Speedrunando el Shadow Hoy tengo que practicar Speedrun, ¿verdad? Háganme acordar, gente Ah, me acordé De hecho, debería estar con Speedrun en vez de jugar Esta huevada Malito juego Ah, espera Se quitó ya esto ¿Esto qué era? Ah, bueno Era para solamente Ir rápido Ya está, güey Ok Bueno Sale a devolver El pollo ni se mueve Lo estoy puteando Lo estoy Dando un rocazo en la cabeza Y ni se mueve, güey Totalmente realista De hecho, esto pasa en la vida real GG Mano Gorre en bolso Su gorre en bolso Creo, ¿eh? Me comí el bait Me comí el bait Claro, yo veo Un juego que sale De una isla No sé qué Se llama Epstein Me comí el bait Gente, con todo y patatas Practica hoy Dice Praticado y dice